Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo en que me estén viendo Yo soy Kiwi el Máximo y el día de hoy les traemos un nuevo video a mi canal Así que preparen las palomitas, alisten todo Que a continuación les enseñaremos el nuevo mapa de Among Us Así que ¡comencemos! ¡Suscríbete al canal! También tenemos el nuevo mapa que es en línea y crearla Así que ahora vamos a jugar con los que quisieron estar conmigo que es la Jazz ¡Hola! Y Abby ¡Hola, hola! Y bueno, vamos a empezar unas partidas y a ver el nuevo mapa, a ver qué tal nos va, así que ¡ujú! ¡Ponle el código! ¿X qué? ¿X? ¿X qué? ¿De casa? Sí, ajá ¿A de amarillo? ¿J de...? ¿De cabalín? Y H de hola Y F de fundío Ahora sí me escucho Perdón, es que se me estaba yendo el internet ¿Cuál era el código? ¡Qué tronca, qué tronca, qué tronca! ¡Qué tronca, qué tronca! Estamos viendo en directos Vamos a ver, ¿qué pasa? A ver, mira, cocina, sala principal, archivo ¿Qué es eso? ¿Tiempo de qué? ¿De restablecer? ¿Estableciendo? ¡Eso no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren, pues, elijan uno! ¿Por eso está? Elijan uno y se van Luego cuando toquen el botón ¡Uno! ¡No se puede bajar en las escaleras! Tienen que hacer misiones ¿Y qué es eso? Yo ya lo había visto, la verdad ¿Y por qué no habías dicho nada? Uno preguntó No se hace spoiler, no se hace spoiler ¡Qué asco, ya! ¡No! ¡No! Aquí tengo uno ¡Qué locura! ¡Eso no mata! ¡Uy! ¡Gente! ¡Tiene! ¡Mucho! ¡Me mató! ¡Me mató! ¡Tiene! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ah! ¿Cómo llevo hasta allá? ¡Tiene! ¡Yo quiero revivirme! ¿No qué? ¡Muy rápido me morí! ¡Este morta no lo está haciendo! Ya hice dos misiones Así que falta Salón de reuniones Dice Vamos al salón ¡Miren! ¡Aquí está este! ¡Muchas! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Papito! ¡Cuidado! ¡Papito! 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 Aquí está la asesina ¡Muchos gustos! Te estoy viendo aquí Aquí estoy a la par tuya Vení ¿De verdad asesina? Sí ¡Tronca me llamó! ¡Mataron al café! ¡Mataron al café! Estaba viendo las tamanas y lo mataron La jazz es el spoiler No, en serio Mira, nos podemos meter a los baños Mucha Mataron a otro ¿Y ahora qué vamos a hacer? Se pasaron, está bien bonito Sí A mí me gusta Mucha, como que hay un celular y no sé qué rayos hacer con el celular Hay un celular Ah, lo tengo que llevar a donde hay a internet Ya entendí Va, aquí no hay Lo que te falte No, güey, se me fue Va, aquí no, dice Aquí sí, aquí sí, aquí sí Yo no he podido hacer ni una tarea No sé dónde están las tareas Yo he hecho una Una tarjeta y una No, yo no me acuerdo Aquí sí, aquí no Aquí, aquí, aquí Encontré un juego Encontré el cafecito Madre santa Encontré el cafecito Dijeron que habían dos asesinos, va Yo ya sé quién es el primero Pero no he visto el segundo Así que esos manos No me van a escribir esta cosa ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué pasó? En seguridad ¿Qué pasó? Alguien pone ahí Asesina Y bueno gente Dirán ¿Por qué este parón en el video? Pues en el video me di cuenta Que la única manera Para poder hablar Era Dándole a esa cosita Donde está apareciendo la flecha Que te iba a tirar Diferentes módulos Que a continuación Van a salir en el video Y creo que esa era La única manera En la cual ahora En teléfono se puede hablar Creo que ya no se puede escribir O si se puede escribir Pues dejen abajo En los comentarios Cómo se hace Porque la verdad Creo que era algo Fundamental para mí Escribir Que ahora no entiendo Por qué No me dejaba ahí Así que Continuemos Seguridad Ah no me deja ni escribir Esta pregunta ¿Dónde estaba asesina? A mí no me dan a culpa ¿Quién te está echándolo? Él es el culpable ¿Me puedo escribir? Mira pues Es ¿Dónde estaba el papito? Dice ¿Dónde está el papito? A mí no me mire Porque era asesina No puedo escribir Yo voté No sé por el que me culpó No, habías votado Por el que está bajo tuya El Rubumac Rubi Rubi Ah, votar por la tronca Si el tronca ya se murió ¿Cómo votaron por papito? ¿Quién fue? Ah, abortar Demortar Se me suena A violencia O a tu Se yecto A la próxima Contra él No, no, no Contra él no Yo sé lo que les digo O saber ¿Y por qué contra él no? No, no Va, espérense Pues vamos a agarrar Así una investigación ¡Ay, córrele ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, güey! ¡Córrele, güey! ¡Pero ya! ¡No, hombre! Ahora se dan cuenta Que las puertas que se cierran Tenemos que utilizar la tarjeta ¡Ay, andate de ahí! Sí, ajá Yo te estoy protegiendo Las puertas que se cierran Por favor, andate de aquí Venite Venite No reconozco esto ya Pero ¿cómo estemos? Hacenos conmigo ¿Cómo es esto? Sí, yo te ando viendo Hay un mirador aquí, ve ¡Culo! Asesina, te estoy viendo aquí, ve Aquí estoy Aquí estoy con vos Me quinto posada Por la tronca ¡Qué cosa adora! Si no estoy mal Es chabuno Uy, no están bien chucos Si no es contenedor ¿Me quedan cerrados? Espérame, ¿quién fue Navi? Voy a entrar al baño Como las amigas Siempre van al baño juntos Exacto Ya se murieron No ¿No? Yo aquí sigo con Navi ¿Pero la tronca ya se murió? Sí Pero yo aquí estoy con vos Muerta en vida Pero yo no sé ¿Dónde? Vamos a ver Abby, córrele Mira ¡Ah, qué buena visión! Adiós, Abby ¿Te cuidas? Voy a ver a este montar Yo siento que él es en su pecho Te cuidaba ¡Oh, no! Hay una cosita Ojalá hay una cosa Como imágenes de Mira el papito Se quedó ahí atrapado El papito Hola, mira Ahí se están Se están revelando Miren Aquí hay dos ¡Es el azul! Uy, te laías ¿Quién? Pero si no puedo escribir ¿Qué es lo peor? Sí, porque mató a la rosadita La rosadita Estaba conmigo ¿Ah, no? Así ¿Ah, no? Voto por el azul Vale, padre No, bien el azul Creo que es el azul Yo creo que puedo poner Repuestas Votar Ya, pues, en donde Acuchelchun Pone votar por A las personas Votaron Votaron por mortaria asesina ¡Asesina! Te votaron Oh, no, Zoe A mí no me miren Empate ¡Empate! Queda solo un impostor ¡Ay, entonces yo sé quién es! ¿Les puedo soplar un poquito? Estoy con él No, no soplé ¡No, cabrón! ¡En una alcantarilla ahorita! ¡Qué desgraciado! Aquí está conmigo Muchán Uy Parece De esas mujeres Estas vecinas Que salen a hablar El chisme Un lorón aquí Un montón de armas Pobre huevito Va a valer pex ¡Ay! Ya no confío en nadie No, Abby Mira, pues, vos solo asegúrate El azul ya no le tengas miedo A un blanco tenerle miedo ¿Un blanco? Esa va a ser la pista del día ¿Y el kiwi lín? Yo no lo he visto Sí, el papito Sí, el papito Aquí es el papito Perdón, papito Aquí se me sacan Meni, Abby ¿En las tacas? ¿Qué es esa vaina? ¿En las tacas? De Free Fire No, pero hay desert Hay desert Sí, desert No, en serio Mira, aquí está el rumamac Rubi Aquí va papita Papita, aquí va la asesina No Ustedes no Ustedes están seguros ahorita Aquí estoy con el impostor Rubi y Mac Vas a valer Porque me mataste Te puedo menear al otro lado Aquí te estoy viendo Estoy acosadora Y no te voy a dejar de ver Aquí estoy Ah, papito Correle, papito Correle, correle Correle Pepito, Pepito Por tu vida Abby, correle Te voy a matar Es el rumamac Rubi Mac Te lo prometo Él me mató a mí Cuidado Ustedes con cuidado Este es sigiloso Que locura Este nuevo mapa Aquí estoy con el asesino Matatroncas Hasta acá está la sala A la madre Asesina Estás ahí con él Abby, correle Abby, correle Por tu vida Puede ser que Hayas matado a la gente Y ni cuenta No se ha matado Sí, muchachos Aquí está el rubi Abby, veníte Este mapa está enorme Abby, vení ¿Por qué me decís Abby, vení? ¿Acaso de este envío, no fue? Me estás diciendo todo esto ¡Vení! ¿Alguien abrió la puerta? Ya pues ¿Dónde estás? Espérate No te voy a dar de dónde estás Ya te voy Hay que sacar la caquita de aquí No, de verdad En un baño Hay que sacar la caquita Qué asco ¿Dónde entré al baño yo, eh? Yo no tengo misiones La verdad Yo ya las terminé todas Sí, yo también Dice tax Ya, ya terminaste las misiones No, güey Es que esto en el internet no puedo Está bien difícil ¿Por qué rayos no agarra? Agarra, agarra Agarra Un poquito más ¡No! Ey, asesina Vámonos Ahí está Logré completar mi misión Ahora solo falta O sea, la de Introducir el código ID Ey, aquí está Hola, papito Hola, asesina Miren El Ruby Mac Están las cámaras ¿Entendido? Y los está buscando ¿Y es papito? Papito no es Hay unos que se han salido de la partida Pero no entiendo por qué Ruby Mac Pensé que voy con él ¿Seguro que no eres tú, papito? No, a mí no es el papito Te lo prometo Mira Se quedó el cerrado El muy tonto Ahí está Ahí no puedo estar Ahí viene Vení pues ¿A dónde vas a ir? Busquemos para responder Vamos a la sala de discusión Ruby Mac Ajá Sí, rápido Aquí está Aquí está en medio Espérense Regresen Subite, subite, subite Regresen Miren, aquí está Vámonos Adiós Qué cool No sea muy lejos Para toquen el botón Mira la sala de discusión Espérenme No puedo agarrarlo Va Es el Ruby Mac Ruby Mac Ruby Mac Vamos a Acusación Ruby Mac Ustedes dos Yo una vez voten, hombre Ruby Mac Ruby Mac Ruby Mac Es sospechoso Él me mató Él me mató Él me mató Votemos por Ruby Mac Es sospechoso Asesinamiento Tripulación Respuesta Pregunta ¡Victoria! ¡Les dije! Qué nivel Ya vieron Sí, sí Pero fue difícil Es que nosotros Tenemos ayuda De los espíritus Por ahí Algo así Aquí les voy a enseñar Cómo crear una partida Y todo eso Primero Cuando ustedes inician Todo Pues están aquí En local Y todas esas cosas Entonces aquí en cuenta Pueden jugar como invitado Seguir sin conexión Y aquí dice Cambiar nombre Entonces aquí es donde Ustedes se pueden cambiar El nombre Ponerse papito Rico Sabroso Y le dan a aceptar O pueden elegir Un nombre al azar Gamer Manistobel Lockdown Luego pues Ustedes tienen Un montón de modos En el cual pueden jugar Un modo libre Como jugar Te enseñan Cómo están jugando El modo local Donde pues Creo que se juega Sin internet Y en línea Donde tú eres Gran Free Tron Puedes crear una partida Pública O una partida privada En la cual tú Tienes que ingresar El código que tienen Tus amigos Y lo ingresas Pues en este caso Yo la voy a crear Entonces aquí Me meto donde dice Anfitrión Crear partida Y luego de crear la partida Pues tenemos Los diferentes mapas De Scale No sé qué es esto Polus Y R-ship Entonces aquí Podemos elegir Cuántos impostores Y cuántas personas Pueden entrar El chat en español O en inglés Y por último Le damos a aceptar Y ya Así que Pucha Los tres vientos El viento Y bueno gente Espero que les haya gustado Este video La verdad Este video era para enseñarles El mapa Y creo que Me fui a meter A lugares donde Había como Para tirarse O para que te tirara El impostor O no sé El próximo video Traeré Pues Tal vez Siendo impostor Y ver las modalidades De ser impostor O Intentaré que Mis compas Aquí Compadritas Se graben A sí mismas Y enseñen Cómo ser impostoras Porque ya me di cuenta Que ya son más impostoras Que yo en una partida Así que Troca Más de todo Yo traicioné A A la Asesina Ya te voy a perdonar Hoy no comes Ay no Qué traicioné Bueno y así Te toca Que donde ir En la banca Y bueno gente Espero que les haya gustado El video No olviden de darle like Seguirme en mis redes sociales Que pues ahí estamos Activos Más en Instagram Que en Facebook Pero Siganme en los dos Y Pues Díganle adiós A mis Subs Adiós 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 Bueno Nos vemos Hasta la próxima Chicos Chao Chao Adiós